bien amigas pues ya tengo aquí el jugo de limón que es muy importante que no se les vaya ninguna semilla porque esto nos puede amargar la mezcla que vamos a hacer entonces exprimimos nuestro limón y aquí tengo ya el jugo aquí tengo ya la clara de huevo y en este caso voy a utilizar mi batidora pero de forma manual porque es muy poca la cantidad que voy a trabajar entonces vamos a empezar a batir nuestra clara de huevo bien amigas este es el punto que tenemos que conseguir para poder agregar ya nuestra azúcar glass si se fijan nuestra clara de huevo ya está completamente esponjosa si volteamos el traste no se mueve ni un centímetro este es el punto que nosotros tenemos que lograr vamos a agregar ahora la azúcar glass un poco a poco en el aire con algodón que los dulces caigan del cielo las estrellas piñatas son de repente las alegrías se me tocan de corazón si me como a veces la vida chocolate los sueños son sonrisitas de nieve que me regalas y vamos a agregar el jugo de limón poco a poco lo vamos a ir agregando así es como nos queda ya nuestro batún esta es la consistencia que tenemos que darle ahora les voy a mostrar como le damos color al betún vamos a vaciar una parte de nuestro betún vamos a separar varios recipientes según los colores que queramos conseguir cada color va a ir por separado vamos a pintarlo de color verde lo que vamos a hacer es agregarle una gotita de color verde y con una cucharita lo único que vamos a hacer va a ser mezclar de esta manera mezclamos nuestro betún hasta conseguir un color firme en color parejo y aquí tenemos ya nuestro color verde en este caso quedó un color pastelito un color clarito si ustedes quieren darle más tono le agregan un poquito más de colorante ahora les voy a enseñar cómo ocupar el betún para decorar tengo yo aquí una bolsita de plástico lo único que voy a hacer es abrir mi bolsita voy a enredar la bolsita hacia abajo la abrimos de esta manera metemos el betún a la bolsita y empujamos ya que lo tenemos adentro únicamente lo dirigimos a una de las puntas de esta manera y enredamos nuestra bolsita de tal manera que no se nos vaya a salir a la hora que aplastemos la bolsita así nos va a quedar con unas tijeras con las tijeras de cocina vamos a cortarle la puntita tengo aquí un bombón blanco normal de tamaño mediano lo quiero decorar para un baby shower aquí tengo betún en color azul lo que voy a hacer va a ser poner aquí mi palabra baby para que todo lo que esté bueno siempre está a punto de turrón si los dulces son de colores los recuerdos también lo son en el cine las palomitas el calor para los raspados chocolate de la abuelita aquí por ejemplo estoy haciendo hice un bombón con la palabra girl estoy ocupando mi betún en color amarillo ya dibujé la palabra girl le puse unos adornos con el confeti le puse unos adornos acá y voy a terminar mi bombón poniéndole otros tres adornitos en esta parte solamente solamente puse tres puntitos del betún así ponemos nuestro confeti lo pegamos sobre los puntitos del betún que pusimos de esta manera los pegamos así finalmente así nos queda ya nuestro bombón decorado lo único que tenemos que hacer es esperar unos 15 minutos a que seque nuestro betún y estará listo para poderlo ocupar picosita la vida dulcecito el amor sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol arrocito con leche pa' vivir para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste ya no